Música Aya Wavoir Mimih nomada bella len el agua, borra que bella rum, nalangire polo siem Aya W endorse Mimih nomada bella rum, nalangir polo siem Ayawo momi no baba, bella en el agua, bella en el agua, bella en el agua, bella en el agua. Ayawo momi no baba, bella en el agua, bella en el agua, bella en el agua, bella en el agua, Papa atawalikia, gite nga tosi na laye, ane ni atawalikia, anani jo sam turtles. Ayawo momi no baba, bella en el agua, 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 Quete iré huayur burke liye nanu agua tegi Gairan la vida voy a yo soy lorma y roto Ayawo homi no baba me yale en el agua Borage me yaru nalangir bolosie Ayawo homi no baba me yaru nalangir bolosie Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Borage me yaru nalangir bolosie Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Ayawo homi no baba me yale en el agua Gracias por ver el video.